El rescate de hoy se trata de un señor de 36 años que se desempeña como ingeniero en el aire acondicionado y calefacción. El día de su accidente, nuestro cliente estaba trabajando en una casa que había sido construida en Riverhead, Long Island. Era temporada de invierno y nuestro cliente estaba transportando material cuando se resbaló en los escalones a causa de la nieve. La nieve se había acumulado en los escalones ya que el techo había sido mal instalado por otra compañía de construcción. De inmediato fue transportado al hospital y empezó tratamiento físico ya que sufrió lesiones en su cuello, espalda y hombros. Luego de comunicarse con nosotros en Liga de Justicia, decidimos representarlo por las lesiones que tuvo en su accidente mientras trabajaba. Eventualmente, después de un largo tiempo de tratamiento, nuestro cliente tuvo cirugía en su cuello. Esto impidió que nuestro cliente regresara a su trabajo normales. Como ingeniero, la compañía de seguros, luego de las lesiones sostenidas causadas por este accidente, negó pagar cualquier indemnización por sus lesiones. Este caso de inmediato fue puesto en la corte para empezar un juicio. Antes del juicio, nuestros abogados se presentaron ante una mediación. La compañía de seguros eventualmente ofreció 1.5 millones de dólares para nuestro cliente. También cubrieron todos los gastos médicos. Nuestros abogados en Liga de Justicia son los únicos abogados que usted debería de llamar para sus lesiones. Aquí en Liga de Justicia, los abogados Ferro Cuba Manganus Clark lleva más de 25 años representando a obreros en la construcción. Para miembros también de la unión que han sido lesionados. Si usted ha sufrido un accidente en el área de construcción, su única opción es Liga de Justicia. 1-800-355-1234.